A veces cargamos con culpas que no nos pertenecen, padres de familia que se cuestionan en qué fallaron respecto a sus hijos, coordinadores que creen que la culpa es de ellos, proyectos que no funcionaron y que pensamos que nosotros somos los culpables. Atención, la culpa no siempre es nuestra. El evangelio de este día nos muestra un ejemplo de ello. Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Jesús va a predicar a su ciudad, está predicando en Nazaret, realiza algunos milagros, pero sus paisanos no le escuchan. Es lógico, en este caso el problema no es ni el mensaje ni el mensajero. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Aquí el problema es el corazón de los oyentes, que no está dispuesto a recibir esta palabra. Y eso te va a pasar muchas veces en tu casa, en tu comunidad, en tu trabajo. Que tú vas a predicar, tú vas a corregir, vas a aconsejar, pero no siempre esa palabra va a encontrar un lugar en donde dar frutos. No siempre te van a escuchar, no siempre te van a prestar atención. Muchas veces tú tendrás los mejores consejos, excelentes propuestas, harás lo que a ti te toca, pero no verás respuesta en tus hijos, en tus compañeros, en tus hermanos, en tus amigos. Cuando no veas fruto de esas palabras que tú dices, de esos consejos que tú das, cuando no veas frutos, tú solo pregúntate, ¿estoy haciendo lo que a mí me corresponde? Porque si tú estás haciendo tu parte, entonces la culpa no es tuya. Jesús en Nazaret hizo lo que le correspondía, anunciar la buena nueva, denunciar lo que estaba mal. Eso era lo que le tocaba a Jesús. Si esa palabra no dio fruto ahí en su tierra, la culpa no fue de Jesús, sino más bien de esas personas que no quisieron recibir esta palabra. Va a decir Jesús precisamente, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Ahora bien, esto no significa que tú dejes de ser profeta. Tú sigues siendo profeta ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí en tu comunidad, aunque no te escuchen, aunque no te agradezcan, aunque no te tomen en cuenta. La misión nuestra es ser profetas. Anunciar lo que está bien y denunciar lo que está mal. Aconsejar a los que nos corresponden. Corregir a esos que están bajo nuestro cuidado. Si nos escuchan, excelente. Si no nos escuchan, nosotros ya habremos hecho nuestra parte. Por eso, repito, no te eches la culpa de todo lo malo que sucede. No siempre si un hijo se pierde es culpa tuya. No siempre si un amigo va por el mal camino es culpa tuya. No siempre si uno de tus hermanos anda en malos pasos es culpa tuya. Tú pregúntate, ¿estoy haciendo lo que a mí me corresponde? Si la respuesta es sí, la culpa no es tuya. Es de esa persona que no abre su corazón a los consejos, a la palabra que tú le estás anunciando. El Papa Juan Pablo II resumía muy bien esta idea que yo les estoy compartiendo con esta frase. Decía, el cristiano tiene el derecho de proponer. Lo que no tiene es el derecho de imponer. Tu responsabilidad en la familia, en el trabajo, en el grupo, en tu comunidad es proponer, pero nunca imponer. Aconseja, corrige, muestra lo que está bien, muestra lo que está mal. Si te escuchan, excelente. Si no te escuchan, tú ya habrás cumplido con tu responsabilidad. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.